Acuario Acuario no es solamente aprender las cosas, cuando dice Acuario habla de la era y habla de la orden iniciática para los que quieran ser discípulos. Acuario no es solamente aprender las cosas que hay que realizar y que en realidad no se pueden escribir si no se realizan. Hay que pensar, penetrar en las enseñanzas sagradas y estar de pie. Tengo esperanza de que se pueda formar una escuela iniciática con miembros capacitados en ella. Todavía pocos participan en la escuela iniciática. Pocas ciudades con pocos miembros. La mayoría sacan el curso, intentan. La escuela iniciática no es un centro más de estudios antrológicos o de ciencias ocultas. Es la unión del ser humano con Dios, tomando una disciplina iniciática. Bueno, así sucesivamente, está largo el escrito o la transcripción del año cuatro páginas más. ¿De cuál es? ¿De cuál es? De Ciencias Salidas. ¿De cuál es? De Ciencias Salidas. Aquí vemos la fecha. En todas las escrituras para poder comprender, ¿verdad? Un poquito. Y no nomás es comprender, sino como dice el maestro, activarse, hacerlo. Ahora, ¿quién mejor que el maestro Domingo, que el discípulo del maestro Estrada, pues, a la altura iniciática que él ha estado logrando hasta hoy, ¿verdad? Nos pueda dar los dilumbres de lo que aquí se encuentra. Yo me considero hijo del hermano mayor, porque yo creo que conocí a él a los 20 años de edad, en 1950, cuando él era gata en el segundo lado. Y él, yo, un muchacho, pues, recién salido de la cáscara sin experiencia. Él me fue modelando. Entonces, él me dio lo que mi padre humano no me dio. Él me completó lo que faltaba. Con la disciplina, con el estudio, con la asistencia al colegio iniciático. Yo no pasé por Genián. Antes, en esa época, no había ni Yamín, ni medio Genián. Había Genián. Y Getúl, que era el mayor grado. Solamente un miembro de la Orden de Caracas tenía el primer grado. Los demás eran Genián en el colegio iniciático. Y él me dio entrada al colegio iniciático, yo no tenía Anglema. Era el único que iba, sin ser Genián. Pero a él se dio cuenta del empuje que yo llevaba. Porque, bueno, eso ya lo había explicado otras veces, que yo estaba informado de que se trataba sin conocer a ningún miembro de la Orden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.